¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Treinta segundos para los súbditos ¿Y subes una pistola? ¿Que disparase otras pistolas? ¿Crees que estoy loca? Pues deberías conocer a mi hermana. Se han generado súbditos. ¡Balas! Pregúntame si te estoy escuchando. Respuesta. ¡Balas! ¡Chosa cancioncita! ¡Balas! ¿Qué es lo que podría pasar? ¡Siempre sigo la mejor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tienes que o no? Pues deberías ser a mi hermana. ¿Ha muerto? Espera, se me está ocurriendo algo muy rápido. ¿Tienes que o no? 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 ¿El plan? ¿Qué me acabo de inventar? ¡Una nueva arma! ¡Pístolas! ¡Ya! ¿Los tiros? Pregúntale si te estoy escuchando. ¿Respuesta? ¡No! ¡No! ¡Un golpe número 56! ¡Ya! ¡Gracias! Y si hubiese una pistola, ¡que disparase otras pistolas! ¡Muchosa cancioncita! ¡Estoy muy loca! ¡Que me lo ha dicho el médico! ¡Gracias! 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 Me voy a portar bien. ¡Mira, coño! 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 Aigeramente! ¡Mirad! ...ha muerto un enemigo! ¡Mira, coño! Intención. ¡Bala! A ver, ¿por dónde iba? ¡Ah! Estaba sembrando el caos. ¡Que funda el marco! Ha destruido una torreta. ¡Tatatatatá! ¡Tatatá! ¡Muchosa cancioncita! Intento preocuparme, pero... a pola! ¡Bala! ¡Chau! ¡Bala! 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 ¡Suscríbete al canal! Un enemigo es imparable. Si subies una pistola, ¿qué disparas a otras pistolas? ¡Suscríbete al canal! ¡Has matado a un enemigo! ¡Ha muerto un enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy muy loca! ¡Me dais un médico! ¡Esperad! ¡Estoy pensando! Vale, ya he acabado. ¿Las últimas palabras? ¡Cállate! Llevo muchos cinturones. Y ni siquiera se puede. ¡Ni coño! ¡Ha muerto una viada! ¡Ha muerto una viada! ¿Crees que estoy loca? ¡No debería! ¿Qué me acabo de inventar? ¡Pareo rápido! ¡Cállate! ¡Ya podemos! ¡Ya! ¡Glgar! ¡Empecemos! ¡Vamos! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Estoy sembrando el caos! ¡Espera! ¡Se me está ocurriendo! ¡No te olvides! ¡Ha muerto una aliada! ¡Suscríbete! ¿Quién necesita un motivo? ¡Suscríbete! 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 ¡Lo mío es molar cosas por los aires! Llevo muchos cinturones y ni siquiera sé por qué. Me voy a portar bien, ni de coño. A ver, a ver, ¿por dónde vas? Sembrando el caos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Asesinato doble. Asesinato doble enemigo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Bland, empecemos con los tiros. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Bland, empecemos con los tiros. Bland, empecemos con los tiros. Bland, empecemos con los tiros. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.